Cuando digo soy, quiero decir somos Cuando digo soy, quiero decir somos Cuando digo soy, quiero decir somos Cuando digo soy, cuando digo soy Cuando digo soy, quiero decir somos Cuando digo soy, demuestro que aquí estoy Chambiando por los míos pa' mañana desde hoy Echándole pichón, con buena intención Con la iniciativa porque esa es la misión Dando la cara a lo negativo Construyendo pa' sentirme vivo Te invito a que te vengas conmigo Oye lo que te digo, que esto es contigo Somos los que son los que están Somos los que no echan pa' atrás Somos la clase original Somos la buena vibra que te hace bailar Somos el sudor del trabajador Somos la esperanza en el rostro Del emprendedor, somos el calor